¿Cuántas cositas oír, eh? Bienvenidos y bienvenidas a las noticias del Barça, a las Barça News, esto empieza ya. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Estas son las noticias del Barça, las de toda la vida, las Barça News, las que yo por supuesto no quiero que me cambien. Hay mucho que contar acerca del Barça después de esa victoria contra el Borussia Dortmund y por supuesto, para eso estamos aquí. Antes de empezar, tengo que recordarte que te puedes suscribir al canal, bueno, que recordáltelo, y que pedirte que te suscribas, si no, no lo has hecho, lo puedes hacer aquí debajo para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. El Barça está ya en octavos de final de la Champions League de forma matemática, vencido por tres goles a uno al Borussia Dortmund. Actualmente en octavos de Champions, como segundos clasificados, tan solo hay dos equipos, uno es el Real Madrid, que no se puede enfrentar al Barça en octavos, según las reglas del sorteo de la Champions, por lo tanto, tan solo puede enfrentarse a un equipo actualmente como es el Tottenham de José Mourinho. Veremos a ver cómo acaba la cosa, aún faltan muchos equipos por clasificarse, pero el Barça está en la siguiente ronda por décimo tercer año consecutivo, como primero de grupo, la verdad que es que es brutal que el Barça gane tantas fases de grupos, es el equipo que más fases de grupos ha ganado como líder, con un total de 21, grandes números, además también un gran Barça hoy jugando como local, comentó Clement Lenglet, después del partido que ha sido la mejor primera parte del Barça esta temporada, el Barça que se va con buenas sensaciones, y con un Messi que ha estado imparable, es lo que ha comentado Faber también, que dice que cuando Messi coge la pelota y arranca, pues es un futbolista prácticamente imparable. Muy sorprendido el técnico Luisa Dormund con el talento de Leo Messi, como si no le conociera. Pero bueno, más allá de Messi hoy que ha marcado un gol y ha dado dos asistencias, también ha marcado Suárez, un golito también, y Griezmann otro. Hay que decir que Messi ha sido el principal protagonista, el principal motor de este tridente, que ha tenido un poco su gran noche, se lesionó Dembélé, salió Griezmann y al final marcaron tanto los tres, yo creo que contra el Eibar y este partido ha sido el mejor partido de Messi, Suárez y Griezmann, juntos sobre el terreno de juego. Messi fue el principal protagonista, pero sobre todo destaca que Griezmann por fin marca gol con el Barça, después de creo que son seis partidos sin marcar, y encima marca su primer gol con el Barça en Champions League, ya va sin marcar en Champions desde el año 2017, ahí con el Atlético de Madrid. Esto ha comentado Valverde acerca de Messi, de Griezmann y de esta conexión, es cuestión de tiempo. Bueno, yo creo que se habla mucho de eso, me refiero a la conexión y todo ese tipo de cosas, sobre todo cuando uno no marca o no hay suficientes ocasiones, yo creo que al final los jugadores que son buenos siempre se entienden y luego con el tiempo siempre se entienden más y se entienden mejor, al final es, alguien me preguntaba antes sobre Luis y Leo, al final ellos se entienden a la perfección, pero porque llevan mucho tiempo juntos, al principio no era así, entonces es una cuestión de tiempo, porque al final nos vamos a engañar, Leo es un buen, bueno, un extraordinario pasador, aparte de finalizador y etcétera, etcétera, y Griezmann es un jugador que se desmarca muy bien, solo hay que encontrar el timing adecuado para eso y ya está, y con el tiempo pues irá mucho mejor, y en cuanto al partido de Leo que le voy a decir, pero si es que ha sido increíble, porque además no es solo lo que hace, sino cuando lo hace, porque se puede hacer cualquier partido, pero hay que hacerlo en el momento justo cuando te estás jugando a la clasificación y el pase a la siguiente fase y es cuando Leo aparece. Es cuestión de tiempo, el Barça-Ropa, Antoine Griezmann, se ha tomado un poco la broma, Clemen de Inglés después del partido, que ha hecho que ya no pueden decir que Messi no busca a Griezmann, porque ha dado una asistencia, por lo tanto dice que se tiene que caer acerca de eso, de que se llevan mal y demás, también ha hablado acerca de esta, pues un poco, búsqueda de Griezmann en el partido, Luis Suárez, el tercero que el Barça cuando iba ganando 2-0, pues buscaron en exceso a Antoine Griezmann, falló en una ocasión primero contra Burki, y finalmente no perdonó, Griezmann poco a poco cogiendo confianza, y Messi, sobre la vez que han buscado hoy, que apareciera el francés. Antoine entró, creo que espectacular en el primero por un man, y creo que en el segundo tuvo más de una ocasión, y bueno, por suerte se le dio, eso es importante para la confianza de él, y demostración, otra demostración más, de que él está para ayudar al equipo, y nosotros estamos para apoyarlo, y que se integre lo más rápido posible. Así son las cosas, gran partido hoy del Barça en todos los sentidos, con Messi de nuevo impresionante, de verdad vaya partidazo de Messi, para verlo una y otra vez, es el mejor pasador del mundo, el mejor definidor, lleva ya en total en esta Champions dos goles y tres asistencias, ha jugado menos partidos, pero poco a poco se está empezando a entonar el futbolista argentino, y de qué manera, gran partido de Leo Messi en el día de hoy, ha comentado Guillermo Amor después del partido, directivo del Barça, que Messi es como el vino, cada año mejora, y la verdad que es que no puedo estar más de acuerdo, así que lo he dicho con la historia del Barça, Suárez que vuelve a marcar, ya lo hizo contra el de Ganes, hay que destacar que Suárez comentó en una entrevista a la Federación Uruguaya, precisamente a los medios oficiales de la Federación, que está intentando mantener el nivel, tiene que exigirse el 150% porque quiere llegar al Mundial de Qatar con un buen rendimiento, por lo tanto el objetivo de Luis Suárez es llegar a ese Mundial, no sabe si siendo futbolista del Barça o qué, pero actualmente pues hemos visto un gran partido por parte de Luis Suárez, también ha jugado Luis Samuel Untiti como titular, es llamativo porque Untiti no había jugado ningún partido de Champions desde hace ya pues bastante tiempo, también lleva mucho tiempo sin jugar pues precisamente dos partidos consecutivos, y Untiti dio la cara, jugó encima del puesto Gerard Piqué como central diestro, y estuvo muy bien, se hablaba mucho acerca del futuro de Untiti, de hecho le comentó en una entrevista recientemente que pues no sabe qué va a pasar con su futuro, que le gustaría retirarse en el Barça, y la prensa francesa sacaba el interés del Lyon y del Arsenal en el fichaje de Samuel Untiti, pese a ello Valverde, dice que Untiti lo ha hecho fenomenal, que ha hecho un gran partido. Ha jugado pues como es él, un gran jugador, a un nivel altísimo, en una posición que no es el perfil suyo, y en un partido además difícil y complicado contra un Dortmund que se está bajando la clasificación, pues estamos muy contentos por él. Estuvo muy bien Samuel Untiti, hacía tiempo que no le veía tan bien en forma física, y poco a poco parece que está recuperando ese nivel. También jugó hoy Frenkie de Jong, para mí fue el mejor del partido, Frenkie de Jong impresionante, Frenkie de Jong un partido más, vaya pedazo de futbolistas tiene el Barça, se habla según Boetbal Internacional, una revista acerca del fútbol holandés, que ha confesado en el día de hoy una información llamativa, y es que Thomas Tuchel cuando no consiguieron fichar en el PSG a Frenkie de Jong, se le saltaron hasta las lágrimas, acabó bastante dolido con ese no fichaje de Frenkie de Jong, con que de Jong fichara por el FC Barcelona. Sobre el partido de Jong ha comentado esto Ernesto Valverde. Frenkie no es solo como juega, o sea, la capacidad que tiene de juego y de romper líneas con sus conducciones, y su capacidad de distribución, sino luego después que es un jugador muy fuerte, que tiene una posibilidad de apretar arriba, y luego también el retorno que tiene. Para nosotros desde el punto de vista físico es un jugador que nos aporta mucho. Fue un gran partido de Frenkie de Jong, eso no lo podemos negar, la verdad que es que mi futbolista yo creo favorito de ese medio campo del Barça, otro partido más, es decir, que volvió Rakitic, que jugó Busquets, pero destacó de nuevo Frenkie de Jong. Yo le he dicho muchas veces, no existe la perfección, pero Frenkie de Jong sobre el terreno de juego es prácticamente perfecto, no falla una, ni un sprint pues que no tenga que dar, está siempre para tapar todos los huecos del Barça, un futbolista total, un futbolista que aparece para ser determinante, para ser decisivo. Mucha suerte tiene el Barça de tener un futbolista así, normal que Tuchel llorara cuando no le ficharon, pero bueno, son cosas que pasan, por su parte hoy la mala noticia, ya la hemos analizado antes en otro vídeo, y es que Ousmane Dembélé se ha lesionado, de momento el Barça el comunicado que ha sacado es que tiene pues una lesión muscular en el muslo, no sabemos para cuánto tendrá, no tenía buena pinta, habrá que ver para cuánto tiene Ousmane Dembélé, que en esa jugada se lesionó, Valverde le apoyó y también le ha apoyado, por ejemplo, un compañero suyo de la selección francesa, como es Kylian Mbappé, que ha puesto este tweet un poco, solidarizándose con Dembélé, la verdad que es que a mí no me gusta dar palos a Dembélé, hay gente que le da palos por lesionarse, y he sido que haya ocho lesiones en el Barça, pero de verdad, ¿por qué la gente le gusta tanto hacer leña del árbol caído? es decir, seguramente que Dembélé, gracias a gracias, no le ha hecho esto de lesionarse, bueno, Lenglet ha comentado pues que Dembélé se ha marchado llorando, porque tiene corazón, y porque esto de las lesiones le está afectando mucho, y por su parte, Luis Suárez ha comentado esto acerca de Dembélé. De buscar el Barça una solución al tema de Dembélé, pero bueno, aún así, por lo dicho, el Barça está en la siguiente ronda, habrá que ver para cuánto tiene Dembélé, seguramente para el partido del domingo contra Atlético de Madrid, no llegue a jugarlo, aunque bueno, nunca se sabe, hay que comentar que para Ticci, director deportivo de la Juventus, ha sido preguntado en ESPN acerca de Iván Rakitis, le han preguntado si realmente quieren fichar al futbolista croata, y ha dicho el director deportivo de la Juventus, que es un gran futbolista, pero que actualmente no están pensando en más refuerzos, que para él, pues Rakitis es un futbolista que está descartado para la Juventus, por lo tanto, se le cierra esa puerta a Rakitis, que hoy jugó, y la verdad es que lo hizo bastante bien. También he hablado sobre un tema relacionado con el Barça, el propio Paratici, para responder a el propio Patrick Kluiver, que es el director formativo del Barça, que dijo que seguramente De Ligt se arrepienta de haber fichado por la Juventus, porque además tampoco está cumpliendo lo esperado, no está cumpliendo con las expectativas. De Ligt dijo que estaba contento en la Juventus, y Paratici ha dicho que no es así tampoco, que de momento De Ligt lo está haciendo bien la Juventus, que está contento, y que va a ser uno de los mejores centrales del mundo, por lo tanto, no está de acuerdo con las palabras del director formativo del Barça. Hoy, por cierto, jugó Gideon Sancho, jugó tan solo la segunda parte contra el Barça, es cierto que Fabri ha comentado después del partido, que es una decisión suya, y que no va a explicar por qué Sancho no ha jugado de inicio, pero la verdad es que ha dejado bastante buenas sensaciones. Ahora sí, el Borussia Dortmund se le complica bastante la clasificación, tendrá que enfrentarse contra el Slavia de Praga en la última jornada, y el Inter contra el Barça, el Inter con repetir el mismo resultado que el Borussia Dortmund contra el Slavia de Madrid, por lo tanto, el Inter no lo tiene tampoco tan, tan, tan sumamente fácil. Por cierto, hoy el Inter estuvo jugando ese partido contra el Slavia, vencieron por un gol a tres, hay que destacar que estuvieron ojeadores del Barça en ese partido, lo comenta la cadena SER, siguiendo de cerca al propio Lautaro Martínez, que hizo un gran encuentro, vaya partidazo del Lautaro, objetivo del FC Barcelona. Y comenta la gente de Havertz, en Bil precisamente, que hay varios equipos interesados en su futbolista, y que están negociando por su futuro con estos equipos, hay cerca de seis o siete equipos con los que están negociando este jugador, que tiene que tomar una decisión, uno de ellos dice que es el FC Barcelona, habrá que ver a dónde va Havertz, futbolista del Bayern Leverkusen. Y últimos apuntes, Luis Enrique es nuevo seleccionador de la selección española, ya lo conocemos, pero ha hablado acerca de Ansu Fati, dice que de momento, claro que cuenta con Ansu Fati, pero que actualmente está en un proceso de crecimiento bastante lento, por lo tanto, ahora mismo no le ve, por lo menos de forma inmediata, en la selección, pero por supuesto que podría entrar en sus planes en cualquier momento, si jugara más con el Barça. Con el crecimiento lento, se refiere a que no está contando con demasiada participación. Y por último, estamos hablando de la mala noticia del Barça, y es que el Barça juvenil ha caído eliminado en la Jout League, cayeron por un gol a dos contra el propio Borussia Dortmund, y por lo tanto, el equipo de Fran Artiga queda eliminado de esta competición. Mala suerte para el equipo blagurana, que en otras campañas había sido campeón, por ejemplo hace dos, o incluso se había metido en la Final Four, y finalmente no va a poder ser en esta temporada, finalmente que ha eliminado en la fase de grupos de la Jout League, el FC Barcelona. Y esto es un poco lo que ha pasado y referente al equipo culé, después de esta victoria contra el Borussia Dortmund, el Barça muy contentos, buenas sensaciones, la verdad que es que ha sido un partido menos exigente que otros, pero así el Barça dio la cara de buen nivel, y yo creo que es lo importante después de este partido. Me gustaría conocer tu opinión acerca de este FC Barcelona, de estas noticias, de esta actualidad, lo puedes dejar todo abajo en los comentarios, dale me gusta al vídeo si es que te ha gustado, y por supuesto suscríbete, para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día, importantísimo, y además también te espero por Instagram, arroba david barra bajaderas, se vienen cositas, pásate el enlace aquí debajo, y nada más que eso, que nos vemos en el siguiente vídeo, que seas muy feliz, que vaya bien todo, y a positivar mucho, que todo sea siempre positivo, nunca negativo, como decía Luis Van Gaal, venga, chao, chao, chao. Chao.